¿Qué es esto? Pues nada, un abanico y un enchufe, entonces si pones esto aquí, el abanico prende. Hasta aquí estoy seguro que nadie se sorprende, no es ciencia, no es nada, es simplemente un enchufe que alimenta un abanico. Pero, si quitamos el enchufe, el abanico se apaga y con esta cosa vamos a convertir el enchufe en un enchufe inteligente. Ya ven, ahí está apagado. Y con mi celular le voy a decir prender el enchufe, aquí está, y arranca el abanico. Y esto lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Y lo mismo para, aquí le voy a poner que sala comedor son los dos foquitos de arriba, fíjense. Ahí está. La recámara es el foquito de abajo. Puedo apagar la sala y el comedor. Voy a prenderlo. Esta es mi maqueta para un Smart Home. Es una maqueta, está muy simple, pero con esto le voy a poder explicar a las personas que vienen a la tienda cómo es que pueden hacer su casa inteligente con sensores muy, muy económicos y muy fáciles de configurar. Es decir, hoy la domótica y la automatización de casas está mucho más al alcance de lo que ustedes creen. Les muestro un poquito de lo que hicimos hoy. Ok, Google, enciende las lámparas de laboratorio. Claro, encediendo el dispositivo lámparas laboratorio. Ok, Google, pon el aire a 24 grados. De acuerdo, estableciendo el dispositivo aire laboratorio a 24 grados. Ok, Google, apaga por favor el aire. Muy bien, apagando el dispositivo aire laboratorio. No, 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 no Gracias por ver el video.